Bueno, buenos días. Yo soy Luigi Fonseca y les comentaba que voy a exponer sobre mi tesis, que se titula Determinación de la curva de absorción de nutrientes y curva de crecimiento de dos variedades de malanga en San Juan de Pocosil y Mocostra Rica. Bueno, alguna generalidad de la malanga, ya el doctor Francisco Saborío les mencionaba, pero bueno, yo quiero rescatar que las malangas, cuya plantación vemos en la imagen de la izquierda, pueden llegar a crecer hasta tres metros de altura. Son plantas herbáceas y son peregrines. La característica principal de la malanga, como su órgano comestible, es un tallo subterráneo, que conocemos como cormo. En la imagen de la derecha está Don Ronay Enrique Sávila, que es el productor con el cual se desarrolló esta tesis en la finca El Limón. Bueno, ¿por qué nos interesa la malanga? Bueno, hay muchos aportes. En el caso de proteínas, hasta 2,5% de materia seca, hasta un 30% de carbohidratos en materia seca y puede llegar a tener incluso 80% de almidón. Entonces, algunos datos de mercado es que la producción mundial en el año 2019 fue 10,54 millones de toneladas. De estas, 27% estuvo en Nigeria. Ahora, en Costa Rica, en el año 2020, se produjeron 6,420 toneladas métricas. Esto equivalió a 8,30 millones en exportación. De esos, 4,31 se exportaron a Estados Unidos, que es el primer importador a nivel mundial, y Costa Rica es el cuarto exportador. ¿Cuál es la situación de la malanga? Bueno, se conoce muy poco sobre el manejo de la malanga en todos los ámbitos. ¿Por qué? Porque hay muy pocos estudios. Entonces, la fertilización ha estado basada en programas de otros cultivos como ñampí y yuca. Entonces, para empezar a mejorar la producción de malanga, es necesario entrar en lo que serían estudios de absorción. Por eso, no hay ninguno en el país, por eso los abordamos y porque permitiría maximizar la eficiencia y optimizar la producción. Por eso, el objetivo general de esta tesis es elaborar la curva de crecimiento y absorción de nutrientes de dos variedades de malanga, con el fin de mejorar el manejo nutricional del cultivo. ¿Cuáles son esas variedades? Sería la malanga roja, que es una variedad introducida por la Universidad de Costa Rica, puede llegar a medir hasta 3 metros, perdón, hasta 2 metros de altura. Y la malanga hildeña, que es la variedad que les mencionaba el doctor, que actualmente se exporta, y también es la variedad que tiene el productor donde se montó esta tesis. La localización, decía Limón, pero ¿por qué esta localización? Bueno, porque algunos de los elementos para montar una correcta curva de absorción es elegir una localidad donde el cultivo cuente con las mejores condiciones posibles en cuanto a climatológicas y también las condiciones del suelo. Por eso, entonces, esta tesis se montó en lo que sería una finca que ya produce malanga. Además, el trabajo de laboratorio se hizo en el SIA, en colaboración con el Laboratorio de Suelos y Foliares, principalmente con el licenciado Michael González Arce. En este video quiero resaltar que en el centro está lo que sería mi tesis y cómo alrededor hay plantaciones de malanga. En este momento ya habían cosechado las que estaban a la par de mi tesis, pero durante casi, durante casi todo momento estuvo rodeado de malangas de Don Roney. Entonces, el material de siembra, 300 semillas de malanga roja y 300 semillas de malanga y leña. La fertilización se hizo basada en el estado nutricional de la parcela mediante análisis químicos de suelos. Las dosis se eligieron en un cultivo similar que fue el ñampí. El fraccionamiento en lo que serían granulados y sales. Y el muestreo de plantas que fueron principalmente la altura de plantas, diámetro y peso de los cormos mediante 10 muestras mensuales que se dividieron en parte aérea, hojas y pesiolos, y parte subterránea, cormo, hijos y raíces. El análisis estadístico fue mediante promedios y errores estándar. Y en cuanto a los resultados, primero resaltar que son dos variedades muy diferentes. Por eso, la absorción de macronutrientes en la parte aérea fue máxima. En el caso de nitrógeno, podemos observar en el eje Y, lo que sería kilogramos por hectárea, y en el eje X, las semanas después de la siembra, a lo largo de todo el ciclo. Entonces, el nitrógeno fue mayormente absorbido por la malanga roja, que está en color rojo, y la malanga isleña en color verde. En el caso del fósforo, mayormente por la malanga roja. Y quiero resaltar en el fósforo cómo hay picos de absorción y luego disminuye, y es diferente según las variedades. En el resto de macronutrientes, mayor absorción por parte de la malanga roja. En el caso de macronutrientes, pero subterráneos, una absorción mayor por parte de nitrógeno en la malanga roja. En el caso de fósforo, igualmente. Y en el resto de macronutrientes, muy similar por ambos cultivos. En el caso de micronutrientes en la parte aérea, hierro fue absorbido mayormente por la malanga roja. Cobre, igualmente, sí, y el resto de micronutrientes. En el caso de micronutrientes, pero ahora en la parte subterránea, el cinza absorbió muy similar por ambos cultivos. Pero el manganeso fue el único micronutriente donde la malanga isleña absorbió mayormente. El boro muy similar y el hierro y el cobre fue mayor la absorción para la malanga roja. En cuanto a la acumulación de materia seca, quiero resaltar que en el peso seco aéreo la malanga roja medía un metro más, por lo tanto, su peso seco fue mayor. En el caso de la acumulación de materia, pero en el peso seco subterráneo, esta fue muy similar hasta las 33 semanas después de la siembra, donde aquí hubo un gran aumento por parte de la malanga roja. Ese aumento se tradujo en casi 3,7 toneladas más de producción en comparación a la malanga isleña. Y las conclusiones, algunas conclusiones de esta tesis es que la malanga roja y la malanga isleña se comportan de forma diferente en cuanto a crecimiento y absorción de nutrientes. La malanga roja, que es una variedad que se está apenas introduciendo, produce más materia seca en el corvo, aún con la misma fertilización que la malanga isleña. Y a partir de la información de esta tesis, se puede optimizar el uso de los fertilizantes y maximizar la producción de ambas variedades. Muchas gracias. ¿Alguna consulta? Sí, usted primero. Espere, Marena. Con respecto a las condiciones de agua, yo siempre he creído, ¿verdad? No sé nada de la malanga y siempre me ha llamado la atención. Cuando ustedes están por ahí, yo siempre les pregunto cosas. Este, siempre se había dicho que la malanga necesita mucha agua. Sin embargo, yo la veo en condiciones en donde no, siempre se ha dicho que a las orillas de ríos y ahí la vi en un terreno completamente plano, ¿verdad? Que esa es otra pregunta, ¿cómo se comporta en pendiente? ¿Verdad? Si se puede o no se puede. Este, y eso, principalmente las condiciones de agua, ¿verdad? ¿Cuáles son las condiciones específicas de agua, si necesitan como tipo anegado o qué condiciones realmente son las que favorecen el crecimiento. Eso es por un lado. Sí. Y con respecto a la diferencia de la malanga blanca, la malanga roja, con respecto a enfermedades, ¿cuál es la que es más? Digamos que resiste un poco más. ¿En cuanto a enfermedades? ¿Cuál de las dos se enfermaba menos o más o...? ¿Verdad? O simplemente no hubo porque estas plantas vienen de in vitro, ¿verdad? Sí, correcto. ¿No tuvo problemas con enfermedades? No. ¿No? No, ningún problema con enfermedades. No hubo problemas. Y en cuanto a la otra pregunta, las condiciones de humedad, tal vez en las imágenes no se reflejan, pero las condiciones de humedad fueron muy, muy altas. Hubo algún momento donde el suelo parecía que, bueno, el suelo estuvo anegado en alguna de esas giras a lo largo de los meses. Y, bueno, lo que la experiencia me ha enseñado es que no queremos que el suelo esté anegado, pero queremos que las plantas siempre tengan muchísima humedad. Y esos son estudios que, bueno, nos interesan el proyecto hacer en el futuro. ¿Cuál sería la vacutranspiración de la malanda? ¿Por qué no la conocemos? Y, bueno, a lo que quiero llegar es que, por ejemplo, en la Fabio tenemos condiciones muy secas y en verano sufrimos muchísimo. Y, en cambio, en Huápiles siempre tenemos condiciones muy húmedas y las malangas pueden llegar hasta a un potencial de dos metros. O sea, crecieron muchísimo. Esas mismas malangas rojas en la Fabio crecen hasta un metro. Entonces, muchísima humedad. ¿A nivel de ladera? ¿A nivel de qué? ¿De ladera, dependiente? No, no lo recomendaría. Porque hay más drenaje. Correcto. Ok. Bueno, muchísimas gracias. Con mucho gusto. ¿Qué tanto difiere o qué tan comparables son los rendimientos que obtuvo en este ensayo en comparación con los rendimientos comerciales, verdad, a nivel general? Esto para tener una idea si los resultados en términos de absorción son aplicables a una condición promedio de producción, verdad, o si están sobre o por debajo de lo estimado. Esa es una pregunta. Y la otra es porque en realidad no hay gran diferencia en cuanto a rendimiento, verdad. Las dos andaban alrededor, según lo que vi, de 60 toneladas por hectárea, 58, 60, algo así. La diferencia no es notoria, pero sí en la absorción de nutrientes entre las dos variedades, principalmente nitrógeno y fósforo. ¿Tiene alguna ventaja la malanga roja sobre la malanga verde en todo caso? Porque es más exigente en nutrientes, pero en rendimiento andan en similar. Entonces, ¿qué ventaja tendría esa variedad sobre la otra, verdad? Esas serían las dos consultas. Vamos a ver. Yo sostendría que los rendimientos son similares porque son 3,700 kilogramos más por parte de ONA en comparación a la malanga y leña, ¿verdad? Entonces, bueno, es bastante producción. Y en cuanto a la otra pregunta, a partir de 400 gramos ya es un peso comercial y nosotros llegamos a tener 2,000 y resto gramos en la malanga roja y 1,900 y resto gramos en la malanga y leña, por lo que está muy por encima de los pesos comerciales. Sí, pero la pregunta era más enfocada en el rendimiento general de la plantación por hectárea. ¿Qué tanto difiere del rendimiento promedio general, digamos, en el país en cuanto a la producción de malanga? Ah, ok. Bueno, es más alto que el rendimiento general y es muy similar al rendimiento que está obteniendo el productor con la misma malanga y leña. Esa sería mi respuesta. Había una pregunta más por acá, sí. Gracias, sí, yo tengo un par de preguntas, no sé si directo al vídeo o tal vez al grupo en general del laboratorio. Me llama la atención con la malanga roja, ¿verdad? Que absorben muchos más nutrientes, pero eso no se ve necesariamente reflejado en el cormo, me parece que es de un porte muy alto. Me gustaría saber si hay algún uso de la parte aérea, de la planta, ¿verdad? Yo sé, por ejemplo, en camote, en algunos países asiáticos se consumen las hojas de camote, no sé en el caso de malanga. Luego, digamos, si no hay algún uso, si puede existir algún tipo de mejoramiento genético enfocado a eso, a tener una planta de menor porte, para hacer un mejor uso de los recursos de fertilización y de manejo. Y por último, si la malanga roja, el cormo, es rojo también, o es una característica netamente de la parte aérea. Gracias. Sí, bueno, voy a empezar con la última. La malanga roja tiene un cormo que es blanco con betas color crema, que serían los puntos. Es diferente a la malanga isleña, que tiene colmo blanco, pero con betas color morado. Por eso es tan… por eso gusta tanto en la exportación, porque los chips tienen esos colores tan llamativos, ¿verdad? Este… te voy a pedir que me repita otra de las preguntas. Sí, sobre la parte aérea, si existe algún uso y si hay algún programa de mejoramiento genético enfocado a disminuir el porte de la planta, que es tan grande, ¿no?, y que absorbe tantos nutrientes. Sí, bueno, como usted mencionaba, en otros países sí, ¿verdad?, pueden hacer comestible lo que serían los pesiolos y las hojas. Pero aquí en el país no hay ningún uso para ahora para la parte aérea. Pero yo rescataría que la malanga roja tiene un gran potencial como ornamental, porque no solamente es roja, crece mucho, sino que también tiene hojas muy brillosas, que son muy llamativas. En el video se podía observar cómo pasaba por la malanga isleña todo opaco, y en la malanga roja brillaban muy bonitas las hojas. Entonces, sí, no, en el país ninguno, pero podemos ir hacia ahí, ¿verdad?, hacia de qué manera se podría utilizar la parte aérea. También, entiendo que también para consumo animal. Entonces, por ese lado se podría ir investigando también, porque algunas veces les pica. Entonces, habría que ver si la variedad de malanga roja le pica o no al ganado. Gracias, Luis. Respecto a lo que Paula preguntaba, esta malanga, lo que estamos haciendo es evaluando. Hicimos una fertilización basada en un programa de ñampí, y vimos que la malanga roja tenía un crecimiento mucho más vigoroso. Creemos que con una fertilización aún más, o sea, aún fertilizando más, o sea, ya basado en los curvas de crecimiento que tenemos, podríamos generar un mayor crecimiento. Pero, además, el colmo como tal presenta sabores diferentes al de la malanga isleña. Entonces, eso también ha llamado la atención a los consumidores. Entonces, esa ventaja, digamos, de la malanga roja. Hay otras variedades que se están evaluando, que también se quiere trabajar. Y el otro elemento que empezamos a trabajar, pero por esos experimentos en que los agricultores cosechan antes de que uno quiera cosechar, estamos haciendo una aplicación de altas en potasio en una vez que las plantas alcanzaban este vigor en su follaje, para hacer la traslocación de los elementos al colmo. Estamos seguros que de esa manera sería una forma de desarrollar que este colmo fuera aún más grande. Entonces, es como un proceso de evaluación. Las plantas son mucho más vigorosas, menos susceptibles a enfermedades también.